Un tribunal iraní ha condenado a los seis jóvenes detenidos en mayo por protagonizar un videoclip musical. Las tres parejas aparecían en terrazas y calles de la capital interpretando la canción Happy. La justicia ha considerado esas imágenes provocadoras y ha dictado contra ellos penas de cárcel y latigazos. Esto es un vídeo vulgar donde se mantienen relaciones ilícitas según la justicia de Irán. Las chicas no llevan pañuelo y además bailan con los hombres. Por este videoclip viral han sido penados con cárcel y latigazos los seis protagonistas Isassan Soleimani, el director que también realizó las fotografías de la campaña del actual presidente iraní, Hassan Rouhani. Quizás por eso cuando fueron detenidos el propio presidente en un tuit decía que la felicidad es el derecho del pueblo y no debemos ser demasiado duros con los comportamientos causados por la alegría. Esta declaración se interpretó como un gesto de apoyo y revela la distancia entre los sectores más moderados y radicales del régimen iraní. Los abogados de los jóvenes han explicado que definitivamente no entrarán en presión, tampoco serán castigados físicamente, pero no podrán repetir unos hechos similares y sus cargos desaparecerán pasados tres años.